Un habitante del barrio San Martín en la comuna 6 de la ciudad dio a conocer por medio de estas imágenes el mal estado en el que se encuentra su vía principal. Señala que se han presentado varios accidentes y aunque ya han ido a verificar el estado de esta arteria vial, no la han intervenido. Piden atención urgente. Porque es que ya sinceramente ya estamos cansados, ya están sus asientos cada vez ahí. Ya uno tiene que montarse al andén porque si no se lo llevan, eso pasa en la ría para que fuera la Panamericana. Si no los colaboran ya fueron y midieron eso, pero no sé, se sumaron votos y todo y midieron. Pero para cuándo será eso? Será para el 2027 o quién sabe para cuándo será? ¿Qué hacen con medicina? ¿Van a asesorar ese? Esa fue inmensación de esa vía principal. Yo creo que con esto ya van a arreglar la quinta vez. Quien hace la denuncia asegura que ya es la cuarta vez que han hecho el reporte, pero nadie atiende la situación. Los votos yo creo que ya cual estaba la cuarta vez. Quién sabe cuándo será que van a arreglar esa vía principal. Ya una señora se cayó, se fracturó un pie por esquivar esos huecos. Y mire, hay que a quién le hacen los reclamos para que ella responda. Los habitantes de esta zona de Barranca Bermeja señalan que no aguantan más el mal estado de esta vía y piden la intervención con urgencia ya que se han presentado accidentes. Esperan que puedan ser escuchados para evitar más hechos lamentables. Gracias por ver el video.